Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV, canal 53. Saludos, aquí están los opinadores por Luna TV, canal 53, el canal de los campeones. Teleauditorio, gracias. En las manos de nuestro señor ponemos el contenido y el desarrollo del espacio del día de hoy. José García y David Lantiguo en vivo. ¿Cómo estuvo, hermano mío? Bien. ¿Su día de las Mercedes? ¿Tranquilo? Tranquilo, durmiendo. Durmiendo mucho. Haciendo ejercicio, jodiendo, como dicen. Yo me la pasé tranquilo en la casa también. Me fui a jugar domino con unos amigos en la tardecita, tranquilo. Hay vestido un poco ahí. Sí, claro. ¿Qué boté golpe? Así mismo. Miren, la República Dominicana fue felicitada por la OMS por el manejo que le ha dado a esta pandemia del COVID-19. Inmediatamente la gente del gobierno sacó su nota de prensa. Así que claro. Felicitan al PR. Venga acá. No se desesperen. Felicita a la República Dominicana por el manejo. El manejo fue entre Danilo Medina y Luis Sabinader, que ahora es presidente. Que lo que tiene son 32 días. Las medidas que se han tomado en este gobierno ahora, ahora es que van a comenzar a dar resultados. No sean mezquinos. No diga eso, maestro. Óigame, esa felicitación tienen que compartirla con el gobierno anterior. Pero es que el gobierno anterior no hizo nada, no emitió nada. ¿Cómo usted va a decir eso? No había pruebas PCR. No había pruebas PCR. Los laboratorios, un problema. Cada 15 o 20 días lo ponían en una lista y nadie iba a hacerle la prueba. Los laboratorios. En segundo lugar, los planes, lo único que funcionó fue quédate en casa para ti y la comidita y los 8,500 pesos, 5,000 pesos que estaban dando. Eso es parte del manejo. Eso es parte del manejo, José. Lo que se aplicó allá con el toque de queda. Está dando resultados hoy. Dígame usted, ¿qué hizo el Partido de la Liberación Dominicana en los hospitales de este país? No, no, Danilo Medina y su gobierno. Pero eso mismo es gobierno. El gobierno. ¿Por qué es el Partido de Danilo? Entonces, usted agarra y me dice a mí, ¿qué hizo Danilo Medina? Partido de la Liberación Dominicana en los hospitales para contrarrestar el COVID-19. ¿Qué han hecho estos? ¿Cuántas más que han hecho estos? ¿Cuántas más que han hecho estos? No es un proceso, José. Pero vete a ver. No seas mezquino igual que los PRMistas tú. No, no. No seas mezquino. Yo te estoy diciendo a ti que en realidad. Que son malos los danilistas y esa no puede ver nada. Yo no sé, pues yo no creo en la OMS ni los organismos internacionales hablando de hiparate en este país. Yo no creo en eso. Ahora, lo que sí te puedo decir es que no es verdad que el Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, implementaron medidas que fueron efectivas. Porque acuérdate que en campaña andaban los operativos de ellos aquí. Sí, el toque de queda, José. No es parte de las medidas. ¡Diablo! Y toque de queda. El aislamiento. Yo duré tres meses trancado en mi casa. Sí. Yo duré tres meses trancado en mi casa. Y eso es una de las medidas que dio al traste. A que hoy recibamos como país una felicitación. Pero el trancado estaba tú de pendejo. No. Pero ¿dónde estaba el penco y el equipo de penco? La gente consciente, José. Estaba en su casa trancada. Pero la gente consciente. Ahora, ¿cuándo? Pero eso es parte de las medidas. Pero está bien. Malas medidas. Porque en otro, ¿en qué momento decidieron trancar el pueblo? Porque también lo trancaron fuera de tiempo. ¿Sí o no? Nos trancaron, José. Ajá. Y si trancan a este pueblo. Y a este PRM con unas elecciones encima. Ajá. ¿Eh? ¿Qué hubiese pasado? Se lanzan a la calle el pueblo entero. Se lanza a la calle el pueblo. Pero no se lanzó. Que quería elecciones. Pero no se lanzó el pueblo cuando el supuesto sabotaje o chercha de la Junta Central Electoral. Se lanzó el pueblo, recuerda, la Plaza de la Bandera, José. El pueblo fue a protestar pacíficamente. Y los cacerolazos. Eso fue un rechazo al gobierno, pero no se tiró a las calles a protestar agresivamente. O sea que, ¿cuál es el miedo? El pueblo no iba a salir a la calle porque son medidas previas. No, hombre. Ay, sin un toque de queda. Mira, aún con el toque de queda la gente salió como quiera. Ahora, eso es lo que te demuestra a ti la poca credibilidad que tenía el pueblo en el gobierno. Sí, pero esa felicitación tiene que compartirla. ¿Qué es lo que le va a compartir un gobierno que cogió prestado 120 mil millones de pesos al Banco Central? ¿Dónde están los cuartos? Porque ahora dice Luis Abinadez que no deja ni un peso. Y 40 mil millones a la AFP. Y 40 mil de las AFP, ¿dónde te ced maldito dinero? Porque ahora veo que... Y no dejaron nada. Ahora dice Eligio Jaque que en el consulado de los estados de Nueva York tuvieron que pagarle una deuda de 339 mil dólares que le dejó el desaliente. 20 millones de pesos ahí. Pero entonces explícame esta vaina y que fue lo que hicieron con los cuartos. Entonces por eso hay que felicitarlo a ellos. No, hay que buscar los presos para que digan que fue lo que hicieron. El manejo, José, el manejo. Se dio un manejo. ¿Cuál manejo? Por eso nos están felicitando al día de hoy. Bueno, no me digas tú a mí que en un mes que cumplimos la vida de él ahora. Perdóname. Ahora. Perdóname. No, no, tiene un mes y pico. Y tenía... Un mes y tres días. Y yo que hablé directamente con mi amigo, el ministro de Salud Pública. Yo no sé si todavía soy amigo de él, pero yo soy amigo de él. Pero yo no sé de allá para acá, seguimos siendo amigos. Pero de aquí para allá soy amigo, era amigo de él o soy todavía. El asunto es que Plutarco me decía a mí, 15 días antes del día a asumir la presidencia de la República, ya la comisión encabezada por Raquel y él estaban trabajando y Mario Lama. Ahora, ¿por qué no felicitar al PLD? El poquito, no se llame esquino, José. El poquito que le toque, dáselo. Mira dónde que va eso. Dale a Danilo ese chiquito. ¿Cuántas? Que es malo, lo sabemos. ¿Cuántas mascarillas teníamos en las calles? Dos millones, millones. Tengo amigos que tienen dos millones. Un amigo empresario, porque aquí nada más se trabajó para licitaciones de amigos. Se beneficiaran. Pero no era para beneficiar al pueblo. ¿Cuántas mascarillas llegaron a los hospitales, a las boticas populares? No llegaba. La botica, la botica. Nunca recibieron nada. Estaban cerradas. Nunca recibieron nada. Tú sabes que esa fue una de las medidas que tú y yo pedimos en este programa. Luego de la pandemia. Luego de los tres meses de aislamiento cuando llegamos. Venga acá, ¿por qué no mandan alcohol, mascarillas, manitas limpias, a las boticas populares? No. Yo estoy de acuerdo. Hasta ahí estoy de acuerdo. Pero el chin que le toca a Danilo. Pero está bien. Le voy a dar el chin ahora. Voy a tratar de dárselo. Viene y habla al país. Cuando él le daba su maldita gana, hablaba. Entonces, viene y habla y coge 120 mil millones al Banco Central. Habla de los planes, positivo, excelente. Yo hasta lo aplaudí y dije, coño, pues no era tan malo. Pues no era tan malo, pero mira los planes y la vaina. Quédate en casa, Pati. Sí, Pati. No, Pati fue al final, pero. Comida para, y a los niños, el desayuno escolar y todo eso, lo mandaban a la casa. Yo me quedé con la, la quijada me bajaba el pecho, abierto así. Como, digo, se sorprendió. Pero qué pasa. Cuántas cosas. Cuando buscamos, comenzamos a ver el trasfondo de esa vaina. El INAIP entró ahí también en la licitación. Sí, y entró a la, y entró a la Procuraduría también el INAIP, a la Fiscalía tuvo que ir. Que no se ha salvado ella. Y el de, y el de Sur viene y se destapa con una licitación. 55 millones de pesos en mascarillas. Cuando yo comencé a ver toda esa vaina, yo dije, no, pues hay que fusilarlo. Negocio, negocio. Entonces, ¿en qué lo vamos a apoyar? ¿En qué le vamos a apoyar? No quiero decirle nada. José, como país, la OMS nos felicita. Dale el chin que le toque y salimos de ahí. Pero ni un centavo, ni una mota, como dice, en los tiempos, cuando existía la mota. Un chele, un chele. Ni una mota se le puede dar, yo creo que la mota estaba por debajo del chele. Sí, por ahí, un poco valor de eso. Era por ahí que andaba. Pero, ni una mota se le puede dar de agradecimiento a ese gobierno. Bueno. ¿Qué hicieron en los hospitales? ¿Qué hicieron en las clínicas? ¿Cuántos medicamentos llegaron? Porque eso habla de que el promes de Cal estaba cerrado. Sí. En un momento que eso tenía que estar ahí, vea, activo. Que el país estaba en alerta. Y donde había medicamentos, lo dejaban podrir, lo dejaban dañar y vencer. Miramos ya adentro. Entonces, eso fue en el país entero. Pero, explíquenme. Cuba, mira, hacen unas negociaciones. Ahí le voy a dar el agradecimiento otra vez. Déjelo un chele. Con la clínica que iban a abrir aquí en las colinas. Y de la noche a la mañana desmantelan. Sacan todo lo que hay ahí. Porque parece ser. Eso no va. Parece ser que no hubo acuerdo que beneficiara. ¿A quién hizo la más reactivación? Al que estaba en el medio. Al que estaba en Bonao. Porque sí, porque había uno en la capital que era el Estado. Había un empresario aquí que era el dueño o representaba a los socios de la colina. Y había uno en Bonao, me imagino yo, que era el intermediario. Eso es de Ochoa. Él es socio. De Yeyo es de los socios mayoritarios. Pero entonces, parece ser que no podía alguien sacar su taja. Y se cayó la puerta. Se cayó el negocio. ¿A dónde fueron a parar los ventiladores y las camas? Sí, porque las camas llegaron. Había un reguero de cama había ahí. Y ahora mismo hay un 14, según dice Luis Abinader. Y se hablaba de casi. Un 14% de ocupación. En los hospitales. ¿Y cuántas camas? ¿Han dado resultados las medidas? ¿Cuántos ventiladores habían ahí? Trajeron porque era para equipar eso. Pero ¿para dónde lo mandaron? Y ese era el centro. Iba a ser el centro. ¿Para dónde lo mandaron? Para el tratamiento del COVID. Entonces, cuando de la noche a la mañana nos destapamos. Creemos que el 911. Que las ambulancias de salud pública estaban preparadas. No vienen con la noticia de que entonces la ambulancia era rentada. Ya. Le voy a agradecer. Mira, hay algo que agradecerle. Porque mire, si hay que agradecerle a Danilo. Y al PLD y a la comisión de alto nivel. Que comenzó con una desescalada. ¡Tum! Dice, la uno. Bien. Estamos bien. Ha comenzado bien. Gimnasio. ¡Pam! Llega a la dos. Restaurantes. Ahí se quedó. No, dale para atrás. Espérate. Que hay un motor. Espérate. Que hay un fallo. Vamos a la una. Hay un fallo en el motor. Dale para atrás. Óyeme, por Dios, David. No. Pero. Así no. Es que yo no soy mezquino. A mí me gusta darle, aunque sea poquito, al que le toca. Yo no le doy la mota. Si le toca a Chin, hay que darle su Chin. La pateó. La mota que le pusimos para que la cogiera, la pateó. Bueno. No le toca. Con el COVID-19, un muy mal manejo. Y yo he dicho, y lo mantengo, aunque caiga preso, después que ellos vuelvan a ser presidente otra vez. ¿Y cuándo será eso? No sé. Creo que eso durará. Ellos dicen que en el 24 vuelven. Cada 100 años nace una estrella. Karen Ricardo, que es una de las principales líderes del PN de la nueva camada, dice, nos estamos preparando, corrigiendo lo que se hizo mal para volver en el 24. ¿Y tú sabes cuál es la amenaza? Y yo no sé por dónde la va a querer meter, porque Danilo no puede volver a ser presidente. Pero la amenaza es Danilo. Soy yo que voy ahora. Que me ganen a mí. Que le ganen a mí. Y Danilo piensa seguir gravitando. Grábenlo hoy el programa y guárdenlo. Primero tiene un impedimento constitucional. Salió desacreditado del gobierno, todo su equipo. Salió desacreditado. Y todavía Danilo, tú pretendes que siga jodiendo. No, 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 no. Y gravitando en este país y dentro del PLD. Él va a demostrar ahora su verdadero liderazgo. Sí, que ahora quién es yo. Vamos a ver si es verdad que Leónel es gente, que se enfrente a mí. Soy yo, Danilo Medina Sánchez, candidato a la presidencia de 2024. Bueno. Ellos se entenderán. Ahora, yo entiendo que el PLD no debería volver a ser, llevó un candidato jamás en historia de este país. No, si encuentran un candidato, bueno, salir de Danilo y ya, hermano mío. Tienen todo el derecho del mundo. Cuando el PRD lo hizo mal, se recompuso luego y optó. Eso sí, 16 años después también. 16 años después y todavía no creemos en ello. Para que usted sepa. 16 años después, el pueblo se jarta del PLD. Ah, pues entonces vamos a tener una dictadura de partido con el PRM. Es lo que usted está diciendo. No, jamás. Porque hay otra fuerza política. ¿Cuáles son? Presénteme lo que tienen posibilidades reales. Cuando usted va a una tienda, usted ve varias marcas, usted comienza a probar a ver cuál le encaja mejor. Vamos a probar con Guillermo Moreno o con el Bacho. El Bacho va. Del Bacho, vamos a poner al Bacho también, a ver si le damos. Pero ahí está Miriam Germán. Eduardo Estrella. No, Miriam Germán tiene ochenta y pico de años. Pero ¿cuánto tiene Leonel? ¿El Leonel qué? Leonel tiene 65 años ahora. ¿Y para qué la pusieron a ella como procuradora general de la República? Una mujer también. Eso es Jenny Berenice. Eso es Jenny Berenice, al final va a ser. Vamos con todo. Fuegame la procuradora Jenny Berenice. Oye, vamos con todo. Y por todos. Y por todos, dijo Jenny. Dijo Jenny. Yo estoy de acuerdo. Y un amigo. Hasta los expresidentes que tengan que venir aquí a rendir. Van a tener que ir. Un amigo me escribió. ¿Y le dijo eso? Uno me llamó y uno me escribió y me dijo. No, Hipólito. Ahora, disculpa. Ahora que Jenny Berenice dice que va con todo y contra todos. Sí. Tiene que sacar el expediente de Leonel Fernández que ella archivó cuando era fiscal del distrito. ¿En qué año fue eso? ¿Eh? ¿En qué año fue eso? Eso fue, fue en gobierno, en el primer gobierno de Danilo. Ah, sí, el de Danilo. El de Danilo. Ah, ¿por qué? Que ella era fiscal y ella archivó lo que le llevaron, que se lo llevó Guillermo Moreno. Por eso ella dijo. Por corrupción. Por eso, por eso ella dijo. Hasta los expresidentes podrían ir. No. Ella dijo, aquí en la Procuraduría General de la República se seleccionaban los casos. Sí, había una selectividad. ¿Y a quiénes? Una selectividad. Ah. Era selectivo. Ah. Pero entonces ella era, ella era parte, ella fue parte de eso. Y si a ti. Jenny Berenice era parte de eso. Pero si a ti. Fue procurador. Ajá. Y si, y si de arriba decía, sácame a David. Fiscal del distrito fue ella. Ponme a Pedro. Y todos esos casos pasaron por sus manos. Ella conoce bien, por eso fue que Luis Abinader la nombró. Lo que pasa era que no había independencia. O sea, había independencia en ese poder por lo que establece la Constitución, pero no por lo que en realidad se cumplía. No se ejecutaba. No se ejecutaba la independencia. No, que independencia. Ahora ella dice. Tenía la mano satada. Ella dice que a lo único que tiene que rendir. Debió renunciar. Debió renunciar. Si ella no, si ella creía que no tenía independencia. Y que tenía la mano satada, ella debió renunciar. Esto es lo que está diciendo que ya Jenny no es legal. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo lo que sucedió y cómo ella se manejó. Dígaselo sin miedo, ¿verdad? Entonces, porque ella no quiso renunciar. No renunció nunca. Entonces, usted aguantó, ¿hay usted cómplice de lo que pasó? Parte por acción u omisión. Entonces, pues ya es verdad. Ahora vamos a ver. Que demuestre ahora. Ojalá que se reivindique ahora y ve que llega la cosa como es. Eso es así. Vamos con todo y contra todo. El Ministerio Público dice que nadie está exento de juicio por corrupción. Que el que robó dinero del Estado, no solo irá a la justicia, sino que lo tendrá que devolver. El Poder Ejecutivo. Lo que pide, lo que pide el pueblo. Que el que robó, se le quite el dinero. Entonces. Se le confisquen los bienes. Jenny, el contrato de... Es que ya eso pasó por el... No, esas entrevistas. Por el Senado y la Cámara de Diputados. ¿Y quién lo firma? ¿Y quiénes tenían la potestad de hacerlo? El Presidente de la República. Exactamente. ¿Y los senadores y los diputados lo robaron? ¿Quién era? Leonel Fernández Reina. Yo voy a ver si hay verdad que ustedes tienen los ovarios para jalar a Leonel. Sí, pero eso fue, ¿cómo te digo? ¿Qué? Hecho de manera legal. ¿Pero quién lo somete? De manera legal. Si tú te dejas engañar, el problema es tuyo. David, espérate, espérate, espérate. Si es ventajoso para él, el problema... Que un abogado... No, pero hay que ver qué es lo que hay detrás. Porque un abogado de prestigio... Hubo corrupción ahí entonces, en lo de la Barrigol. Que Leonel se dejara engañar. Como un niño chiquitito. Dije que se dejó engañar. Chiquitito. 97-3. No, 27-3. ¿Pero yo en quién eran los 97? 97 Barrigol. Y tres el Estado. Y teníamos que darle combustible también. Y privilegios. Y sonerarle el precio, el ITV en el pago de la factura eléctrica. Entonces... Y venderle los kilos más baratos. Exactamente. Entonces, al presidente lo engañaron, fue. Ay, sí, lo engañaron. Y mete el dedito que la catica no está ahí. Toma, pan el contrato, metigo ahí. Y viene y lo aprueban a José Herrera y después viene y lo firma. Juan, pa'lante. Y lo promulga como que nada. Y se presentó como un gran logro. Vamos a tener oro por pipa. Que nosotros... Pero aquí no queda un chingo. Y un descontrol en aduana que nadie le podía parar un... Bueno, todavía está la hora que nadie le puede parar nada a Barrigol. Le pararon. Recuerdo que hubo un fiscal que le paró un grupo. Danilo se puso de pendejo. Le paró un grupo. Hizo un bulto. Hay una novela rápida. Juan, Juan. Pero arregló el contrato. Al final lo arregló. ¿Qué arregló? Lo arregló. Recuerdo que se arregló. Se modificó. Maestro, intentó. Y él pidió, coño, eso es un robo. Lo dijo Danilo. Maestro, intentó. Hombre guapo este Danilo. E intentó. ¿Qué le bajó? ¿Qué le bajó? La pesada le bajaron a él. ¡Cállese! Óigame. En otro tema, el grupo de Hipólito Mejía, que está apoyando a Edi Olivares, a la presidencia de la Junta Central Electoral, está recibiendo el apoyo de un grupo de danilistas del PLD. Y eso tiene como medio chivo al grupo de Abinader, al interno del PRN. Le dijimos hace tiempo a Abinader, que Hipólito Mejía iba a ser la retranca de su gobierno. Y ya comenzó, comenzó a manifestar ese padrinazgo a Edi Olivares en negociaciones con Danilo Medina para imponerlo en la Junta Central Electoral. Bueno, que Abinader dijo, ya mire, no estoy de acuerdo con eso. Lo dijo el presidente del Senado de la República, Eduardo Estrella. Lo dijo Paliza. Muchos diputados y senadores han dicho, no estamos de acuerdo. Porque primero, es un señor que está militando. Es un militante del PRM. ¿Qué no debe de ser? No es una persona independiente. Dice él, yo he sido independiente en mi vida entera. Usted se está ahí definiendo de cuerpo entero como un sinvergüenza a Edi Olivares. Como siendo vocero de Hipólito, tú vas a decir que tú has sido independiente en tu vida, en tu accionar público. Sí, qué independiente. Siendo vocero de Hipólito. No, no. Él es un independiente ahora. Entonces, eso lo que él debe de hacer es renunciar a esa postura. Porque ya Luis... La gente no te quiere. Ya Luis dijo que no. Luis le dijo, necesitamos una persona independiente que no tenga en la actualidad compromiso político ni que haya tenido compromiso político. José, pero es una campañita. José La Luz y el grupito del Sol de la Mañana. Pero vamos a seguir... Comenzaron con eso, aupando, aupando eso. Yo creo que con la intención de crear fricción entre Hipólito y Luis. De joder, de joder. Sí. De joder. Pero le van a echar una pasta de jabón al sacoche. Aquí hay un grupo que hace rato que anda jodiendo, callado. ¿Y cuáles son ellos? Que no tienen moral para joder. Hipólito y quién más. Hipólito nada más. Ahí de la oposición. Maestro, aquí se están trazando líneas hace rato desde la oposición, callado. Y todo el mundo está callado. Las bocinas que utilizaba el Partido de la Liberación Dominicana están ahí igualitas. Y hacen su trabajo dañino, óigame, hasta el extremo en los medios de comunicación y en las redes sociales. Y Luis y el equipo malo de prensa que tiene Luis Sabinader. Sí, sí, sí. No se han dado cuenta. O se han dado cuenta y han sido muy flojos. Porque, óigame, cada vez que el PLD ha querido tirar una bolita a correr la tira. Y cuando quieren envenenar en las redes sociales, lo han logrado hacer. Mira, es tanto así, José. ¿Da vergüenza que el presidente tenga que salir a desmentir una vaina? Ya, me tomaste la idea inmediatamente. Óigame, da pena, da pena. ¿Pero y dónde está Archibald? ¿Dónde está la diva? ¿Dónde está? Es que no debió, mira. Y el encargado de prensa aquí en Santiago, que no lo he visto, una nota de prensa diciendo, no, 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 eso es de la privatización. ¿Qué? Eso es mentira. Están así, vea. Es un manejo que le están dando mediático. Están así, vea, cruzados de brazos. Tiene que salir el presidente y decir al presidente. No, eso no es así. No, no, espérense, porque yo me acabo de enterar por las redes. Coño, pero ven acá. ¿Y dónde está prensa y publicidad de la presidencia? Y los voceros del gobierno. Los voceros del presidente. Que se supone que deben de tener contacto y rastreo de los medios de comunicación. Que le llegan las informaciones para mantener informado al primer hombre de esta vaina. ¿Y qué malditos papeles que están jugando esos departamentos? Que el presidente es el que tiene que salir a desmentir la vaina. Pero que el presidente es el mismo que se entera también de la... Señores. José, en el primer mes, Luis Abinader ha hablado lo que no habló en campaña. Desmintiendo y tumbando cosas de su gobierno en un primer mes con un equipo de prensa. ¿Por qué eso sucede? Hace falta Marchena ahí. Ah. Hace falta Marchena en el palacio. Se lo dije a alguien ayer cuando hablamos y me dijo, coño, me digo, pero... El PLN tenía un manejo... Te voy a decir una cosa. Tremendo en eso. Marchena tenía su grupito ahí, pago. Sí, 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 su mafia y su vaina ahí. Está bien. Pero era eficiente. Cumplió. No, cumplió. Eficiente. Y sabía hacer su trabajo en el momento. El presidente no tenía que hablar. Era Marchena en las redes. Y despachaba. Por eso Danilo no hablaba. Decía Marchena. Marchena lo podía como regalar. Decía, añade, pero por Dios. Y aquí me está pensando. Hasta en sus redes sociales. ¿Cómo ustedes están pensando que el Estado dice que va a privatizar? Nosotros no hemos hablado de eso. Juan y ya. Tuvo el presidente que hablar. Pero luego de que explotó la bomba con Juliana en la Cámara de Diputados. Me enteré. Y oiga lo que dice el presidente. Me enteré. En las redes. En las redes sociales. O sea, que aquí el DNI del PRM no está funcionando. El J2 no está funcionando. Prensa y publicidad de la presidencia y vocería de la presidencia tampoco está funcionando. Entonces, no le paguen. Este mes no debieron haber cobrado. Que el presidente diga eso. El vocero de su gobierno es Abinadero. Vamos a la primera pausa. Regresamos ahora. Pausa. Teléfono y al pueblo en breve. Dale. Dale, hermano.